Buenas gente como están, soy Android UFES y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, vamos a hablar sobre la actualización que Konami ha hecho en eFootball. Así como la escuchas, Konami actualiza su nueva franquicia constantemente y ha destacado recién porque eliminó algo. ¿Qué actualizó y qué eliminó? Ya te cuento. También de paso, anunciaron una nueva actualización para PES 2021. 2021, Konami no para, será el de consola, será el de mobile, ya te lo digo. Lluvia de tríticas para los directivos de la Liga MX por la exclusiva que firmó con eFootball. Este acuerdo trajo mucha cola y lo vamos a repasar. Pero antes de comenzar recuerden su me gusta y su suscripción en el canal para más contenido así. Bueno, empezamos con el nuevo evento de eFootball 2022. 2022 recién empezó hoy lunes, orientado a la Serie A Team, la Liga Italiana. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues conseguir una victoria en máximo 5 partidos. En el segundo desafío tienes que conseguir 2 victorias. Y en el tercer desafío, pues 3 victorias. Seguimos con el Preseason Match Campagne Vol. 2, que termina ya la otra semana, el otro jueves. ¿Lo has jugado? ¿Cuántos partidos y goles llevas? Déjame abajo en los comentarios o si no has jugado nada, también. Seguimos con el Revolu que se formó después del anuncio de la licencia exclusiva de la Liga MX fichando por eFootball. Porque a raíz de esto se han vertido muchísimos comentarios en contra de los directivos de esta Liga MX. Como ya te había anticipado en el video donde informé este acuerdo, la nueva franquicia de Konami tiene mala fama. Y por eso muchísimas personas alzaron su voz de protesta y expresaron muchísimos comentarios en el mismo tweet donde anunciaban esta licencia. Entonces ustedes ya estarán viendo de fondo algunos comentarios, por ejemplo, qué lástima que llegue por un juego tan malo, ojalá lo arreglen con el parche que tanto prometen. Y den la opción de jugar con los controles clásicos de nuestro querido PES. Se les olvida que históricamente Konami tampoco trata bien a sus licencias. Se vio en Serie A, recuerden que también tuvo la Champions. ¿Y qué pasó? Aparte una compañía que es bueno, ya aquí hay bastantísimos comentarios muchachos, pero no hay cómo jugarlo pues, el juego no existe. Y ya qué lástima, o sea, un este barco de hundimiento. O sea, todos los comentarios malos la verdad, me sorprendió. En el anuncio oficial, esta es la cuenta de eFootballLatan, con muchísimos comentarios, pues los más votados son negativos lastimosamente. Ustedes lo pueden checar y bueno, ya verás. Justamente lo que recordaban varias personas en los comentarios de este tweet, es en parte cierto, Konami no se ha destacado mucho por aprovechar sus licencias. Acá nos lo recuerda The Viper en este tweet. Te dicen que la Liga MX llegará en exclusiva al eFootball, pero después te recuerdas que Konami tiene la Liga Rusa en exclusiva. Y se me pasa, una liga abandonada, pocas caras, un estadio y darse con un canto en los dientes. Es así muchachos, Konami no tiene buena fama ni en aprovechar licencias. Yo te había informado anteriormente también lo de Boca Juniors, que era más de lo mismo. De paso te leo una declaración que dio el presidente de la Liga MX que firmó este acuerdo. Por eso también la crítica, ya que esta decisión, no sé si fue consultada previamente con cada equipo, pero igual les va a afectar a todos. Esto lo publicó Nono Loco en un tweet y así mismo comentarios de puras críticas. ¿Qué ustedes piensan de la Liga MX? ¿Les gusta que haya firmado con Konami para el fútbol 2022? ¿O lo preferían en FIFA? Díjenme sus opiniones muchachos, los estaré leyendo. Seguimos con la actualización que Konami lanzará para PES 2021 Mobile. Consolas siguen sin actualizar y dudo mucho que lo hagan como ya dije en un anterior video. Si tenían alguna esperanza, yo les recomiendo que la pierdan. La empresa japonesa solo tiene puesto un foco en PES 2021 y es solo para su versión de celulares. Te leo el comunicado que sacó hoy. El lanzamiento de la nueva actualización de eFootball PES 2021 Mobile versión 5.7.0 está programada para el 10 de febrero de este año. Ya hay fecha para la actualización de los fichajes de inicio de año. 10 de febrero tendrán su PES 2021 Mobile totalmente actualizado. Si quieren más detalles, te leo este otro tweet. El 10 de febrero la versión Mobile de PES 2021 tendrá una actualización 5.7.0. Algunas ligas se actualizarán con equipos que han subido de división, como la Liga Colombiana, la Segunda de Japón y la Chilena. Más detalles próximamente. O sea, van a eliminar los equipos descendidos de las ligas que te mencioné y van a añadir los ascendidos. Eso básicamente. ¿Juegas tú a PES 2021 Mobile? ¿Qué piensas que no actualicen la versión de consolas? Todas tus opiniones me las dejas en los comentarios para leerte. Vamos con la noticia estelar de hoy y es que nuevamente Mason Ringwood hace noticias en el mundo videojueguil. Después de lo que te comenté la otra vez, que lo eliminaron de FIFA por la situación legal que está viviendo actualmente, Konami ha espabilado y también ha hecho lo suyo. Leamos la nota de Eurogamer, quien entrevistó a la empresa japonesa sobre este asunto. Konami ha confirmado que Mason Ringwood ha sido eliminado de sus juegos de fútbol. Ringwood, el jugador del Manchester United, fue arrestado el 30 de enero bajo sospecha de VIA a una mujer joven. En un comunicado a Eurogamer, Konami confirmó su eliminación hasta nuevo aviso. Así como le escuchan Ringwood out de todo juego de fútbol. Ya no está en FIFA, ni en PES 2021 Mobile, ni en eFootball. Ojo que con el último Live Update, también Konami lo eliminó de su nueva franquicia, la que está incompleta, la que no tiene nada. Al menos la siguen actualizando en transferencias. Lo fui a comprobar y es verdad, ya no está en eFootball. Más no puedo decir lo mismo del PES 21 de consolas. El cual al ya no tener Live Update, sigue Ringwood y seguirá. No lo eliminarán allí. Pero exactamente qué dijo Konami sobre este caso, leamos. A la luz de las graves acusaciones contra Mason Ringwood, el jugador será eliminado de nuestros títulos de fútbol hasta nuevo aviso. Específicamente para PES 2021 en dispositivos móviles, los usuarios no pueden obtener el jugador por primera vez, pero los propietarios existentes no se van a ver afectados. Konami condena la violencia de cualquier tipo, si bien las investigaciones policiales están en curso, sería inapropiado hacer más comentarios. Ok, claro, o sea, hasta que no se determine exactamente cuál será el veredicto del juez, todavía no se puede aseverar nada. Pero aún así Konami ya deja clara su postura y toma cartas en el asunto, o mejor las quita, eliminando la carta de Ringwood del juego. Aunque destaca que los usuarios que ya lo tenían en el PES 21 Mobile previamente no lo perderán, se lo quedarán si desean. Sobre este mismo tema, ligado con las actualizaciones de fútbol, cabe recalcar que aún no están en las últimas bajas y altas. Por ejemplo, en Barça aún no está Adama Traoré y Aubameyang, pero sí Daniel Alves y Ferran Torres, así que falta actualizar esto. Muchachos, no va a haber actualización en PES 21 de consolas, lastimosamente, pero sí la tendremos con el Option File Definitivo V10 que voy a lanzar esta semana. Mantente atento en mi canal, activa la campana para que no te lo pierdas. Sígueme en mis redes sociales, ya que allí brindaré más detalles específicos sobre la fecha. Tengo Facebook, Twitter e Instagram, sígueme en todos lados. Ya te informé de todo, hoy se viene Option File y por eso debes estar suscrito en el canal para ser el primero en enterarte de cualquier cosa. Suscríbete, activa la campana y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video, no se olviden todos apoyarlo con su like. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales, los cuales son. En mi canal principal tenemos a Jaime Freire, Gafre, Dariel Hernández, Cristian Favre, Jesús Acosta Oro, Rafa Vera Jara Oro, Seri Ramón Ferrer Oro y el nuevo miembro Steph MC. Bienvenido. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Gafre, Aldo Arana, Rojas Tray y Gastón R. Muchísimas gracias muchachos. Recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse, unirse que está al lado de la suscripción y te haces miembro. Nos vemos en la próxima.